Muy buenas chicas de YouTube, ¿cómo se hagan? Espero que viven en un nuevo video para el canal de Pokémon Púrpura. Bueno, vamos a continuar la historia donde la dejamos y espero que lo puedan disfrutar. Dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que siempre les avise cuando esté el siguiente capítulo disponible. Sin nada más que decir, ¡vamos para allá! Bueno, 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 vamos a continuar rápidamente y debemos ir a la parte del área... del área cero. Pero, ¿dónde exactamente? Ah, vale, debemos venir acá. Ok, 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 ya, ya, ya acá. Un poco. Vamos a ir al área cero rápido. Entonces, marco el destino y... venimos para acá. Vamos rápidamente. Vamos. A ver, tengo entendido que hay una puerta por aquí. No sé exactamente dónde. Pero, ¡escalado! Hay veces que no entiendo cómo se activa bien eso de escalar, porque hay veces que no lo toma y otras veces que sí. Una limonada. Ok. Antiparalizador. Ok. Sigamos subiendo. Había pasado de largo y no me había dado ni cuenta. Oye, pero si... Ya estaba... Había aterrizado ahí. ¡Eh! Ven por aquí. Justo delante tenemos la puerta cero. En el interior del pozo de palia se encuentran las instalaciones de... Estudio del área cero. Desde ahí, dentro es posible descender a sus profundidades. Por cierto, según parece, Miraidon nació ahí abajo en el área cero o algo así. Me pregunto si se alegrará de volver a casa. Bueno, eso ahora no importa. Imagino que el resto del equipo estará esperándonos dentro de la puerta cero. Vamos. Camino a casa. Ok. Vamos rápidamente. ¡Vamos rápidamente! ¡Ostras! No recordaba esto tan oscuro. ¡Mensía! Hola, Fernan. Damián dice que este sitio está repleto de Pokémon fuertes. No me costó mucho convencerla para venir. En cuanto le dije que aquí podría luchar contra Pokémon fuera de lo común... ¡Sas! En la academia no hay quien la aguante, pero creo que aquí podría venirnos bien su ayuda. ¿Perdona? ¿Es que buscas pelea? Esta busca pelea con todo. ¡Ostras! Mi brazo está desapareciendo. ¡Miren! Antes de nada, habrá que encender la luz. A ver cómo encontramos a sus Pokémon tan guays y no. Es muy raro. La última vez que vine sí que había electricidad. ¡Esto! ¡Oh! ¡Ha vuelto! ¿Qué? ¿Así por arte de magia? Eh... He sido yo. Se había activado el modo de ahorro energético automáticamente, por lo visto. He tenido que jackear el sistema para desactivarlo. ¡Ah! Tú eres la chica de la mochila de Eevee... Super... ¿Tachi? Algo así. Ah, super achuchable. ¿Super achuchable? Esto... Me llamo Noa. Encantada, Noa. Yo soy Mencía. Estoy en primero A. ¿Y tú? Veo que se te dan bien las máquinas. ¿Y los combates Pokémon? ¿Te gustan? ¿En serio, Mencía? Sí que hablas tú, ¿no? El director me puso en contacto con Noa, que es un hacha en todo lo que se refiere a la tecnología. Le dije que era para ayudarte y no tardó en aceptar. Salir por ahí de aventuras no es lo mío, pero le debo a Fernan. Y yo siempre cumplo mis promesas. Eres de las que mantienen sus palabras, ¿eh? Bien. Bueno, a mí me conocéis ya de sobra. Me llamo Damián y mi pasión son las cocinas. Y pasar tiempos con Mabos. Autenticación biótica de incurso. Autenticación biótica de incurso. Hola, Fernan. Te esperaba. Y veo que vienes bien acompañado. ¿Eh? ¿Qué eres? ¡Wow! Es... Es mi padre, creo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿El profesor Turo? Mencía. Número matrícula 805C001. Y Noa. Número matrícula 803B121. Agradezco que hayáis venido también. Es un honor conocerlo en persona, profesor. Bueno, no exactamente en persona. Eh, ¿le has hablado de nosotras? No, para nada. Antes de nada, me gustaría pediros que os entréis en el foso de Paldea. El ascensor de la derecha os conducirá a una sala del nivel inferior. ¿Esto, papá? No tardéis. Pobrecito. ¿Problemas de familia? ¿Se llevan mal? Uyuyuy. Ok, vayamos para allá, entonces. Tup, tup. Tup, tup, tup. Autodicación biométrica finalizada. Acceso autorizado. Entrada del nivel inferior desbloqueada. ¡Guau! ¡Se ha abierto sola! No exactamente. Parece estar controlada de forma remota. Cuando crucéis esa puerta, os encontraréis encima del área cero. Ferran, ¿venés acompañado de Miraidon? Eh, no. Eso es imposible. He podido verificar sus datos biométricos. No sé, ¿para qué preguntas? Montad el Miraidon y usad su técnica de planeo para descender de la ICO. ¿Eh? No se puede bajar en hacer... Espera, ¿que Miraidon puede planear? Volveré a contactar con vosotros cuando lleguéis al fondo. Buena suerte. Acá está de exigencias. A ver si por fin vemos algún Pokémon de esa zona. Venga, bajemos cuanto antes. No pides nada, Mencia. ¿Esta chica no le tiene miedo a nada? Venga. No nos quedemos atrás. Vamos para allá, entonces. Mira, Fenon. Esto es muchísimo más alto de lo que el fuero. Qué vértigo, ¿no? Bueno, habrá que prepararse para lo peor. ¿Estás listo, Fenon? Vale. En ese caso, has que salvar. Hola, Miraidon. ¿Mi? ¿Don? ¿Qué le pasa? ¿Tú has visto lo alto que está esto? Yo diría que tiene miedo. Ah, ya veo. Venga, no te preocupes. Que vamos a bajar todos contigo. ¿Y eso ayuda como? A ver, en que arriba. Esperate, ¿me van a dejar abajo? Ostras, un segundo más y... ¡Waa! ¡Qué chorito! Guardada la foto. Algo que me sorprende es que se supone que son el pasado y el futuro de un Ciclizar, Miraidon y Coraidon. Estos pueden planear, escalar, etc. Pero Ciclizar, no. Es una Pokémon Tuna cualquiera. Hemos llegado. ¿Y por qué somos solo los tres? Bueno, cuatro ha contado en Dominayidon, pero bueno. Otra vez aquí. Earth, casi me da un infarto. O dos. Rai, Rai. ¿Qué te pasa? Rai. ¿Y regresas a su Pokeball? Ah, vuelta a la Pokeball el mismo. No sé, igual tiene hambre. Chicos, ¿y la delegada? Se murió. No la veo, no me digas que... ¡Wala! ¡Mirad esto, chicos! El área cero es una pasada. ¿Qué hacéis ahí como unos Pac-Man? Esta siempre va a lo suyo. Autenticación biométrica en curso. Autorización de acceso a los cuatro individuos aprobada. No se han detectado anomalías. Me alegro de que habéis llegado a seros y salvos. Sí, ha sido un descenso maravilloso. Como en primera clase, oye. Es todo un alivio. El método de descenso disponible actualmente tiene sus carencias en cuanto a seguridad. Me preocupaba que surgieran complicaciones. Parece que no pilla el sarcasmo. ¿Qué más jugó por preocuparse por nosotros? Ahora necesito que os habráis paso hasta el laboratorio cero. En lo más profundo de este lugar. Estaría allí aguardados. No obstante, la puerta está cerrada por cuatro mecanismos de cierre a los que solo se puede acceder desde el exterior. Me temo que por mí es imposible desactivarlos desde aquí. Cuatro mecanismos de cierre. Deberéis visitar las cuatro unidades de observación de camino al laboratorio. Ok. Solo así podréis desactivar todos los mecanismos que bloquean la entrada. Buena suerte. ¿Desactivar los cuatro mecanismos de cierre? ¡Qué divertido! Es como estar en un videojuego. Venga, entrémonos en las profundidades del área cero. Ok. ¡Ey! ¡Un Corbyn ahí! Vaya. Wow, que hay Corbyn ahí acá. ¿Es solo bajar? ¿A dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a esos que están ahí, me parece. ¿Lo tenemos que bajar hacia allá? Ok. Supongo. Así que este es el interior de la fosa de Apal de Acero. En persona impresiona mucho más que en los textos. ¡Cómo mola! Estamos en el lugar prohibido. ¿Y mi Raiden? Parece que ha entrado miedo y le ha metido un chumokeval. Vaya. ¿Y ahora qué? Sin él no vamos a poder regresar a la superficie, ¿no? Pues la última vez que estuve aquí... ...yo era un taxipolador para que viniese a buscarme. Y podría haber pedido ayuda al profesor de aquí que está al lado, ¿no? Chitón, filtro, fila. Tranquilo, ¿eh? Grandulón. ¿Qué moscas te ha picado? Venga, no os peleéis que no podemos dejaros... Ok. ¡Uplave! ¡No me lo creo! Un... Un... Farigiraf. Farigiraf. Eh, 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 eh. Pokeball, 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 Pokeball. ¿Qué Pokemon es? Ah, ah. Vale. Otra más, su parte nueva. Hay cosas aquí en el suelo. Esto, pues... Me sacó una buena. Fue cuando todo ahí va a ver el peor. No sé qué habrá hecho. Ayudado. ¡Hala! Y aquí esto, como frontera de gimnasios. ¿Y tú de qué lo conoces? Ah, vale. Somos compañeros de clave. Vale. Vale, con él. Nerviosismo. Bueno, al menos podemos saber a qué nivel están los Pokemon. 55. No está mal. Le propuse alcanzar el rango de campeón y... Míralo. De hecho, de hecho. ¿En serio? ¡Qué fuerte! ¿Qué? No es por fardar, pero... A Fernan y a mí no son un mico les destructivo. ¿En serio otra vez? Entiendo todo eso, pero... ¿Por qué los Pokemon vienen a por mí? Es como... ¿Lo estoy atrayendo o qué? Yo vine el otro. Está claro que todos apreciamos muchas fernas. Ok. Muchas gracias, supongo. Pero para ser el área cero veo muchos Pokemon comunes. ¿Debo bajar ahí? ¿Debo bajar ahí? ¿Murcrow? Es que aquí se encuentran los mucos. ¿Lo debo bajar por acá? Parece que sí. ¡Ajá! Eso de ahí tiene que ser. Uno de esos edificios de los que hablaba el profesor. Sí. Sí. La ciudad es de guarnición, esas. Un ed de observación. Como sea. ¿Qué buena memoria tienes, Noah? ¿De qué obra te ha explicado? ¡Glim! ¡Ostras! ¡Ha salido algo! ¿Un Glimora? Es como el Pokemon de la Super. Entonces, ¿se puede encontrar el caso de Paldia? ¡Echemos contra él juntos, Fernan! ¡Fuera! Contra Glimora. Entonces, Glimora se encuentra acá. Aunque creo haber visto la Super Evolución durante el mapa. Sigo corte. Bueno, si lo matas de un golpe, mejor todavía. Gapa tóxica. Sigamos avanzando, entonces. ¿Habrá muchos Pokemon extraños por aquí? ¿Qué? ¿A qué es temible el área cero? Pues, aún no he visto nada. ¿Eh? ¿A qué viene ese tonito? Venga, no os peleéis. Entremos en la unidad de observación. Ok. Eso sí, yo quiero ir por la parte de atrás. Porque había una Pokeball. Es Girafari, mi Farin. Gira por acá. Vaya Sidra. ¿Dónde está la Pokeball? Sí, yo vi una Pokeball por aquí. ¿Por dónde bajamos? Ah, debe ser por acá. Debe ser por aquí. Aquí está. Heralito y hielo. Ni que tuviera suficientes con los otros. Vamos para allá. ¡Eh! Había un objeto ahí. ¿Cómo cojo ese objeto sin que abrir la puerta? Guau, estas instalaciones parecen antiguas como ruinas. Yo diría que son bastante modernas. Me alegra ver que habéis llegado sin percances a la primera unidad de observación. Esta estación se construyó hace 87 años con el fin de utilizarlo como punto de enlace durante la investigación del área cero. ¿87 años? Se ve moderno. Ah, por eso hay una cámara. Genial, así podremos volver aquí siempre que nos haga falta reponer fuerzas. Adelante, Fernan. Utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre. Ok, vamos para allá. Click. Mecanismo de cierre desactivado. Tres de los cuatro cierres siguen activos. Perfecto. Haced lo mismo con las demás unidades de observación. Cuento con vosotros. Vale. Demostraron a Damianes por algo. Demostraron a Damianes por algo. ¿Sabes? Este don era su vida. Nunca tenía tiempo. Vale. Así que sí. Pasé mucho tiempo solo y apenas... ¿Cómo pasa por acá? Daba un genio. Llevo mucho tiempo sin verlo. Bueno, aquí todas las veces. Los correos que solía mandar y ahora aparece de la nada. Me pide que vuelva la de acero. ¿Cómo es una familia de los más normal? Esto... Cada cual tiene su problema, supongo. Perdona por lo de antes. Debía de leer. Nada. No te rayes. No. Me llamo, no. ¿Sabes? Llámale. ¿Sabes que no puedo leer? Así me gusta. Que nos llevemos bien. Es mucho texto. O sea, no me deja leer bien. Eter Máximo. Tan bacane. Hyper Poción. Tenemos que bajar allá. Desde hace tiempo... Pero unas veces vine al Fosso Paldia. Justo en esta zona matacó a una criatura que no había visto antes. ¿Cómo? ¿Clase de Pokémon sería? Pues no lo sé. Parecía una máquina. Más una máquina. ¿No se ha dado un Pokémon completa mecánica? Estoy seguro de lo que digo. Era una criatura completamente distinta. Y yo gravemente amaba a Steve. Como para olvidarlo. Espero no volver a encontrarme con esa criatura. Vaya, tan fuerte es. Voy a bajar por acá. ¡Ay! Pensé que era Shiny. Tiene menos tacto que una tijera. Pensé que era Shiny. Y claro, por el Shiny de... De Jaulucha es verde. ¡Ostras! Se iluminó de la nada. ¿What? ¡Qué bug! La segunda unidad de observación. Ya era hora. Sí, red. Arf, arf. Aprovechemos que vamos dentro para descansar un poco. No esperaba que tuvieras tan poco guarda delgada. Sí, es que soy impredecible. No es algo de lo que estar orgullosa. No me lo creo. Un ferrosaco. Mira, un Deliver. Así que aquí también hay Pokémon que se encuentran en el exterior. No me digas. Y que es todo lo que vimos recién. ¿Deli? Mira tú qué cuco. ¿Deli? ¡Deli! ¡Guau! Ferran, a por él, a por él. Ok. Y Umbreon. Ferrosaco. ¿Qué tipo es? No sé. ¿Pero hubiera un ese bug? Mira, le doy a luchar. Se ilumina. Aquí no. Aquí no. Iluminado se fue la luz. Iluminado se fue la luz. Iluminado se fue la luz. ¿Qué es esto, amigo? Eh. Tico corte. Ojitos tiernos. Le baja el ataque. Podrías atacar. Al final hay que derrotarlo. Tengo talada, ¿no? Bueno, creo. Bueno, oscuro. Armadura frágil. Ahora se va a ir más rápido. Tico corte. Perfecto. Mira, se le fue hasta la cabeza. No lo puedo atrapar, ¿cierto? No, no puedo. Eh, psico corte. ¿Sabéis qué? Me molesta esa cuestión de que... De la iluminación. Hasta ladradora, por favor. Dios, filización. Oh, bueno. Pulso umbrío también sirve. Un pece. Me molesta eso que se ilumine de la nada. Bueno, ataque rápido. Qué extraño ese Pokémon. Pe-pero... Pero, ¿qué pasa con este sitio? Menudo susto me ha dado. Se movía de forma muy robótica para hacer un delivery, ¿no? Ajá. Del susto he perdido 10 años de vida, por lo menos. Entremos antes de que venga algo más. Bien pensado. Bien pensado. Esto... Es calcada la otra, ¿no? Este sitio parece seguro. No tiene pinta de que se vaya a acercar ningún Pokémon salvaje. ¿Soy yo o algo les pasa a los Pokémon del Área Cero? No parecen normales. ¿Por qué desaparece el brazo? Sí, me estaba preguntando lo mismo. Puede que se trate de estos de aquí. ¿Eh? ¿De dónde has sacado eso? Eso ya lo he visto. ¿Los monstruos del Área Cero? Entonces, ¿no son Pokémon? Pues, no tengo ni idea. ¿Tú qué crees que son, Fernan? ¿Qué pasa si yo son Pokémon normal y correcto? Pienso igual. Aunque tengan una apariencia extraña, usan movimientos y combatan como si fuesen uno. Supongo que ha llegado la hora de darles una explicación. ¿Profesor? Algunos seres vivos que habitan actualmente en el Área Cero son Pokémon del futuro venidos de una época que aún está por llegar. ¿Pokémon del futuro? ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Venga ya, eso es imposible. El Laboratorio Cero donde me hallo ahora está equipado con una máquina del tiempo. Con ella es posible traer al presente a los Pokémon de un futuro lejano. ¿Me estás diciendo que la investigación a la que has dedicado toda tu vida ha dado sus frutos? Así es. Aunque a cambio tuve que pagar un gran precio. ¿Qué? Espera, espera. Entonces, ¿es posible viajar al futuro con esa máquina? En teoría sería posible, sí. Aunque para un objeto con una masa similar a un cuerpo humano sería un viaje sin retorno. Uf, paso. Dime, pap. Te quedo dudando. Bueno, ¿por qué nos has hecho venir al Área Cero? Damian, yo... Esto es algo que me gustaría hablar cara a cara. Será más fácil explicarlo todo si lo veis por vuestros otros mismos. Adelante, Fernan. Utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre. Hay algo raro aquí. Muy raro. Mecanismo de cierre desactivado. Dos de los cuatro cierres siguen activos. Perfecto. Haced lo mismo con las demás unidades de observación. Cuento con vosotros. Fernan. Este es el libro que me pidió que trajese. Seguro que está relacionado con todo lo que está pasando en el Foso de Paldea. A mí no me hace mucho caso, pero parece que más bien tiene toda su fe puesta en ti. Por eso creo que será mejor que lo lleves tú. Ok, muchas gracias. Todos contamos contigo. Ok, sigamos al siguiente... Vamos para allá. Tengo que seguir bajando, ¿no? ¿Pero por dónde? ¿Por acá? Oye, Mencía, nunca nos has hablado de tus padres. ¿Cómo son? Mis padres, pues, no son normales. O sea, son normales, supongo. Pero, ¿qué dices? Si hasta yo sé que tus padres no alcanzan a mirar. ¿Vos sabes eso? Porque son famosos. Los conozco a todo el mundo. Investigación por mi propia cuenta. Vamos, ¿qué te habrá criado... Rayos, Fláveme. ¿O es Floyd? Floyd. ¿Qué no quita... Quita, yo no pertenezco... Es que... Madre y madre nunca han estado encima de mí. Pero, bueno, no puedo leer. ¿Madre? ¿Madre? La cosa de la burguesía. Oh, no. ¿Cómo te pasa? Seguro que tu familia también es... Mi familia, pues... Me pone de los nervios. ¿Quieres decir que son muy sobreprotectores? Mi padre siempre superponía dando besos y abrazos. Y no me dejaban en paz. Es que pesadilla. ¿Ya ves? Qué duro de lo padre... Esto no. Bácil es lo justo, ¿eh? Pues... La madre de Fernan... Parece supermaja. ¿La conoces? Sí. La... Le preparó un bocadillo con una pinta estupenda. Oh, pues... Qué suerte. Ok. Llegamos al tercero. Llegamos al tercero. Esas luces me molestan porque no sé si son de... ¿De que hay un ítem o es que son partes del mapa? Vale, vamos a ir. ¡Eh! ¿Desapareció? ¡Epa! Otra unidad de observación. Como que cada unidad de observación es como que estuviera... Eh... Protegida por un pokémoro, ¿no? Hora de tomarse un descansito. Tú fíate que... En cuanto te despides... No salta otro comité de bienvenida encima. Fijo. Ay, no, hija. ¿Cómo eres? Te preocupas por nada. ¿Qué le dijo hija? ¿Eh? Mira, aferrodada. Os lo dije, ¿no? Os lo dije, ¿o no? Anda, pero si es... Es igual que el pokémon dominante. No me digas que se trataba de un pokémon del futuro. ¡Hala! ¿Ya te has enfrentado a uno, Damien? Tiene pinta de ser súper fuerte. Este... Cuando se trata de pokémon dominante... Ya nos encargamos, Penanillo. Vamos para allá. ¡Ferrodada! ¡Wah! Indimidación de Mabosti. Perfecto. Eh... Espada de lamento. Pase de sangre. Bueno, el lado bueno es que me curo al tiro. Pero lo lindo que quiero es terminar... Luego dejo. Un PS. No me lo puedo creer. Mabosti, por favor, ataca. Ataca, 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 ataca. Colmillo, indio. Perfecto. Despachado. Despachado. Me pregunto si el que custodiaba la especie oculta también venía de la lecera. Entonces ya habíais estado por ahí de aventura los dos juntos, que guay Uno de esos montos del futuro campando a sus hachas fuera del área cero Podría ser un auténtico desastre El profesor no está al cargo, ¿cómo ha permitido algo así? Vete tú a saber qué pasa por su brillantísimamente Venga, Fernan, entremos a la unidad de observación Quiero revisar algo, porque según lo que leí, cuando trabamos un dominante Viene con una cinta Ah, vale Ahí está, esa es la cinta que le puedo dar Llegamos a la tercera ¿Cómo estáis todos? ¿Podéis seguir o queréis descansar después de tanto andar y combatir? ¿Qué pasa, Noah? Te encuentras mal, ¿no? Ah, no No es eso Es que no, pero de darle vueltas a lo de la máquina del tiempo Los Pokémon que hay en el área cero vinieron del futuro ¿Creéis que Mireidon puede ser, tal vez, uno de ellos? Es posible Pinta de venir de una época futura Tiene, desde luego Vale, lo leí mal Ah, ostras ¿Cómo no se me ha ocurrido antes, Damian? Tú eres el que tenía la Pokébal de Mireidon Y también nos hablaste de sus formas ¿Sabes algo más sobre él? Vaya, sí que tienes buena memoria tú Está bien, supongo que tendremos que contaros Veréis, Mireidon Se trata de un Pokémon que mi padre encontró mientras estudiaba la máquina del tiempo Permitidme intervenir para aclarar un par de cuestiones Profesor Mireidon ¿Por qué todo está mirando para un lado distinto? El Pokémon que le fue confiado a Fernan Es el primer Pokémon que conseguí traer desde el futuro en la máquina del tiempo Lo que sospechaba Tras un exhaustivo análisis de sus patrones de conducta Así como sus datos genéricos Llegué a la conclusión de que no se trataba más Que del aspecto futuro de Cyclistar Un Pokémon que día de hoy sirve comúnmente como Pokémontura ¿Ahora qué lo dices? ¿Y qué se parecen? Son muchos los Pokémon que han viajado en el tiempo hasta nuestros días Pero jamás logré traer a más de 12 espécimen de Mireidon a esta época ¿Cómo? ¿Dices que hay otro como él? Pues si son familia ¿Es posible que el otro lo esté esperando en algún lugar del área cero? Sería un recuestro muy emotivo Claro, si lo conseguimos reunirlos Seguro que los dos se alegrarán un montón Así que familia, suena bien Adelante Fernan Utiliza el panel central para desactivar el mecanismo de cierre ¿Quieres activar el mecanismo de cierre laboratorio cero? Sí Mecanismo de cierre desactivado Uno de los cuatro cierres sigue activo Perfecto Haced lo mismo en una unidad de observación que queda Cuento con vosotros Ok Esto se viene interesante Así que mirad en su Pokémon de futuro Normal que nunca lo haya visto ¿Me dejas que me frente a él? Porfa Fernan Y no quiere salir de su Pokémon Ah, cierto Yo tampoco tenía ni idea de que procedía del futuro Para mí no era más de un Pokémon raro que mi padre trajo de una casa Durante una temporada vivimos todos... Espérate, para que no es ¿Dónde es? Ah, por acá Empezamos a sospechar todo el vecindario Poco después mi padre se lo llevó con el lado del área cero No me extraña que lo hiciera, siendo un Pokémon... Pues sí Estilo... ¡Uh! ¡Fruzaku! Ah, después vengo a capturar Llegó a odiar tanto a Miraydon que ni siquiera él... Perdón, perdón por no decirte nada Está pegado en la muraña Soy los mejores, ¿eh? ¿Cuánto apoyo? ¡Guau! ¡Guau! Esto está lleno de cristales enormes Será mejor que avancemos con cautela, chicos Cuesta creer que exista un lugar así Quizás las historias acerca del tesoro sean ciertas Este sitio es como una especie de paraíso Los extraños cristales en este lugar Emiten una luz muy parecida a la de la tela de cristalización Este asunto me intriga mucho Cuando lleguemos a lo más profundo lo entenderéis Venga No perdamos tiempo Vamos para allá Hasta que lo que debemos hacer es seguir bajando hasta llegar allá Vale ¡Mira un doctrio! ¿Tú qué eres? No me lo creo ¿Lo trapo el tiro? No, no, lo voy a trapar después Después me voy a centrar en capturas Bunfars Ceranito y hielo nuevamente A ver, que me aclaré Mira, ahí donde vino nuestra época gracias a la máquina de tiempo Y luego vimos durante un tiempo a cero Juntos profesores con plata Eso parece Entonces, ¿se podría decir que este sitio es como su segundo hogar? Pues, algún recuerdo tendrá aquí, supongo Claro, aquí se debe de sentir como hogar No tiene pinta de estar muy cómodo, la verdad Parece que aún no tiene la intención de salir de su poste mal Ah Pensaba que antes estaba asustado porque tenía vértigo ¿De dónde has sacado eso? A mí me dio la sensación de que no tenía muy buenos recuerdos en la ley a cero Es normal que tu cuerpo tiembla cuando... Hablo por experiencia Me pasaba eso mismo... Bueno, no puedo leer, ¿en serio? Oh, no Quizás algo... Le hizo daño aquí abajo No lo sé El caso me ha dejado no adoptar... Bueno Ya estamos aquí Pobrecito, qué pena me da Tenemos que animarlo de alguna forma Y no lo digo porque quiera luchar contra él, ¿eh? Que conté Y ya Te te ve el primer Tú nunca cambias, Mencia Ok Esto está muy interesante Perrosaco Dudumpar Limora No Vamos a abrir Y vamos al último nomás Vamos acá dentro ¿Este está peor? ¿Qué pasó acá? Ahí va Este sitio está hecho una ruina Es como si algo hubiese... Arramblado con todo ¿Algo? ¿El qué? Saludos de nuevo Uf, profesor Me da un susto Mis disculpas ¿Qué le ha pasado a este sitio? Está todo destrozado Mis disculpas Saludos de nuevo Uh, está pasando algo ¿Pero qué? Disculpa Mis disculpas 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 Mis disculpas 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 Mis disculpas Saludos de nuevo Saludos Saludos ¿Pero qué diablos? ¡Basta! ¡Qué mal rollo! Saludos de nuevo De nuevo De nuevo Reiniciando el sistema ¿Qué ha sido eso? ¿Un problema con la señal? Esto es raro de narices Es como si... Si es una broma No tiene ninguna gracia ¡Qué mal! El cuerpo se me ha quedado Pues desactivamos Lo que queda Aunque Funciona Vaya ¿Quieres activar El mecanismo de cierre Laboratorio 0? Sí Click Han desactivado Todos los mecanismos De cierre Ah, ah ¿Hola? Disculpa Por lo de antes Había Interferencias Y un cuerno Interferencias ¿Tamián? Todos los cierres Han sido desactivados Bajad a la parte Más profunda Del área 0 Y acudid al laboratorio 0 sin demora Ok O sea Ya tenemos Todo esto listo ¿No nos vamos a enfrentar A nadie? Pues Tal parece Que no Va a ser Así ¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar ¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar? ¿Qué es lo que nos vamos a enfrentar?